Hola, ¿qué tal amigos, hermanos y oyentes? Que el Cristo de la Gloria os bendiga grandemente. Le habla su hermano Edu Imafla, del Ministerio de Impacto Mundial, Osana. Quería darle gracias a ustedes, hermanos, por seguir este canal, por poder transmitir una señal de bendición a cada persona, a cada oyente, sea hombre, sea mujer, niño, que llegue esta palabra con gran poder en cada vida, en cada hogar. Quería compartirles, hermanos, de parte de la palabra de Dios, en Lucas 5, donde habla la pesca milagrosa que tuvo Pedro, cuando se encontró por primera vez con el Maestro, donde arranca el ministerio de Pedro, donde Pedro deja las redes, deja de ser pescador para pasar a ser pescador de hombres. Quería compartirles, mi hermano, acompáñenme con la Biblia. Yo tengo esta Biblia, la Santa Biblia. Quiero que me acompañen, que leamos juntos, en armonía. Leemos la palabra con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla la pesca milagrosa, habla la Escritura, dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido ellas, lavaban sus redes. Y entrando en ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que el apartarse de la tierra un poco y se sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. El cuatro dice, Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Bogamá adentro, y echá vuestras redes para pescar. En el cinco dice, Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado pescando, mas en tu palabra echaré la red. El seis dice, Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y sus redes se rompían. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, y de tal manera que se hundían. El ocho dice, Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El nueve dice, Porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él, y de todos los que estaban con él. Aleluya, vive Jesús. Mi alma te alaba, Jesús de Nazaret. Queridos hermanos, cuando llega nuestro Señor Jesucristo al lago de Genezaré, dice que la multitud le seguía, la golpaban, para escuchar la palabra de Dios. Dice que cuando llega a ese lago de Genezaré, él ve que vienen dos barcas. De aquella barca venía Simón, que era el dueño de la misma barca de él. Dice que descendieron de la barca, y ellos bajaron a lavar sus redes. Nos muestra que toda la noche, ellos habían pescado. Que toda la noche habían perdido, no sé cuántas horas llevarían pescando, pero me habla que toda la noche, se tranocharon pescando. Pedro era un hombre del vulgo, era un hombre sin estudio, era un hombre que vivía en la pesca. Era un hombre con familia, con hijos, que vivía, que tenía que sustentar una familia. Para aquel hombre, o para cualquier padre de familia, para mí o para ustedes, queridos hermanos, amigos, oyentes, que uno dependa de un negocio, que uno haya abierto, y que la situación se ponga, como decía Pedro, que toda la noche habían trabajado pescando, y no habían pescado nada. Pero aquel día, cuando se encontró, con el Rey de Reyes, Jesucristo, no se había encontrado con un pescador más, se había encontrado con el creador del mar, y de los pescados. Pero Pedro, no, sabía quién era el maestro. Dice aquel hombre, que se acercó, dice que el maestro, se sube a la barca, con Pedro. Porque una cosa es que Jesús, esté parado en tu casa, y una cosa es que Jesús, decía sentarse, en tu casa. Decía sentarte, en tu ministerio. ¿Cuánto? No, quisiéramos, que Jesús de Nazaret, se sentara, en este día, al lado mío, y yo pudiera ver, lo que Pedro, estaba viendo. Un milagro poderoso. Dice la palabra, que el maestro le dice a Pedro, cuando terminó de hablar, de darle el discurso, dice, que le dijo a Pedro, boca mar adentro, y echa vuestra red, para pescar. Querido amigo, oyente y hermano, mi alma te alaba, Jesús de Nazaret. Una cosa, mi hermano, es que nosotros dispongamos, de hacer las cosas, en nuestra propia voluntad, mi hermano. Cuando nosotros, hacemos nuestras cosas, por sí mismos, las cosas, pueden que den, pero la mayormente, siempre, las cosas, no se van a dar, porque no la estamos, haciendo en la voluntad, de Dios, y no en nuestra propia voluntad. Cuando Pedro, tiró la red, la está tirando, en la propia voluntad, él. Cuando tiró, la red, por su propia cuenta, había fracasado, Pedro. no tan solo él, sino con los que iban, en la barca, porque habla, de dos barcas, dicen que no habían pescado, toda noche no habían pescado, nada. O sea, que ni Simón, Pedro, ni los que acompañaban, al Pedro, en la otra barca, habían pescado, absolutamente nada. Pero, el maestro le dice, en el versículo 5, dice, respondió Simón, le dijo, maestro, toda noche, hemos pescado, y no hemos encontrado, absolutamente nada, hemos perdido el tiempo. Pedro reconoce, que desde ese momento, había alguien, que había subido, a su barca, en esta noche, en esta tarde, no sé, querido hermano, a qué hora vas a ver este, este canal, pero déjame decirte, que Dios, ha entrado hoy, a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a sentarte, a decirte, hoy vas a echar la red, no en tu nombre, sino en el nombre, del creador de los cielos. La palabra, en Juan 1, 1 dice, en él estaba la vida, y la vida, era la luz de los hombres. Dice que, querido hermano, y amigos, dice que Pedro, había echado sus redes, en la noche, porque dice, en el versículo 5, dice, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche, hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Se supone que Pedro había ido una noche, está trabajando en tiniebla, no había conocido todavía al maestro, pero cuando, cuando el maestro llega, donde hay luz, no puede haber tinieblas. Bendito sea el nombre, poderoso, de Jesús, de Nazaret. La palabra nos dice, en Daniel 2, 22, dice, él revela, lo profundo, y lo escondido. conoce lo que está en tiniebla, y con él mora la luz. Cuando se acerca Jesús, que era la luz, ya Jesús, no va de noche, porque habían pasado, Pedro, y sus amigos, habían pasado toda la noche pescando. Pero cuando llegó Jesús, dijo, boca, amar adentro. Ya estaba amaneciendo, ya estaba claro, ya estaba haciendo luz, ya el sol resplandecía. Dice en la palabra, en el número 5, dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Cuando Jesús le dice a Pedro, tira la rey. Dice que hubo bonanza. Los peces se metieron dentro de la rey. Cuando, querido hermano, tú haces las cosas, bajo la voluntad de Jesucristo de Nazaret, las cosas van a haber bonanza en tu casa. Tu problema, cuando tú lo dispones ante Jesucristo, ante el Dios de la gloria. Tu problema, tu fracaso, tu enfermedad, tu necesidad. No sé qué problemas tengas, querido hermano, oyente y amigo, pero quiero compartirte, por experiencia propia, que cuando uno hace sus cosas, por propia cuenta, nunca van a salir bien. Pero cuando yo dispongo a hacer las cosas, como le dijo el maestro, tira la rey, pero la vas a tirar en mi nombre. Y Pedro reconoció, de aquel instante, que nada se podía comenzar a hacer, sin las instrucciones, sin la voluntad del Señor, se puede hacer nada. Pero dicen que cuando tira Pedro la rey, hubo bonanza, la rey se llenó de peces. Fue tan así, que dice que su rey se rompía. Hoy quiero decirte, que ese desempleo se va a romper, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que esa enfermedad se va a romper, porque el Cristo de la gloria, ha entrado a tu barca, ha entrado a tu casa, ha entrado a tus hijos, a tu familia, y donde hay luz, no puede haber tiniebla, rabacanda, la vasalla. Donde la presencia del Espíritu Santo, no puede haber diablo, no puede haber demonios, no puede haber enfermedad, porque está en la presencia del Espíritu Santo. Aquel Simón Pedro comprendió, que estaba al lado del Maestro. Dice la palabra, que donde fue tu fracaso, Dios va a decir, boca, mar, adentro. Donde fue tu fracaso, Jesús te dice en esta noche, en el nombre Jesús de Nazaret, vuelve donde fue tu fracaso, porque no vas a ir en tu nombre, vas a ir al nombre, que es sobre todo nombre Jesús de Nazaret. Déjame decirte, que fue tanto la unanza de pescados que hubo, que Pedro tuvo que llamar a los de la otra barca, para que le ayudaran a recoger los peces, porque el que se está burlando de ti, el que te está señalando, el que habla de ti, Dios no lo va a matar, Dios no lo va a desaparecer, Dios lo va a dejar, para que él vea, que en ti obra la mano poderosa de Dios. El que te vio sufrir, el que te vio llorando, te va a ver en gozo, en victoria, en una gran bendición. Dice el número siete, entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Querido hermano, cuando Dios bendice, bendice en grande. Dios no es deudor de nadie. La misericordia de Dios son grandes. Querido hermano, amigo oyente, déjame decirte, que parte de Dios de la gloria, te quiero compartir hermano, que cuando Dios entra a tu casa, cuando Dios toca a tus hijos, cuando Dios toca a tu ministerio, cuando Dios toca a las personas que tú estás orando, intercediendo, cuando Dios las toca, Dios prometió en su palabra, le prometió a Abraham. Todas las promesas son para nosotros, que somos los hijos de Dios. Dice la palabra en el ocho, dice, y viendo y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Desde aquel día, Simón Pedro se dio cuenta, que las batallas se pelean de rodillas. Cuando tú eres un intercedor, cuando tú eres una persona que mantiene de rodillas, las rodillas van a paralizar los dardos del enemigo. Tus rodillas van a conmover a la presencia del Señor, a tu intimidad, porque las peleas se pelean de rodillas. Las batallas se llenan de rodillas. Tus oraciones, tus ayunos, y tus oraciones, y tus rodillas vienen en presencia del Señor. Tus rodillas son la victoria de tu familia. A ti te reconocen en los cielos cuando tú doblas rodillas. La palabra dice que todas rodillas se doblarán en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, cuando venga al Creador de los cielos y la tierra, Jesucristo. Queridos hermanos, dice el 9, dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Desde aquel principio, Pedro se da cuenta y se cumple la Escritura, porque toda la palabra nos da revelación. Qué hermosa la Escritura. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y dice que ellos tuvieron temor. Aquí muy bien dice en el 9, en Lucas 5, 9, dice, porque por la pesca, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Ahí lo había todo. Había sentido temor. Ahí sintió que había cambiado su vida, de que las cosas se manifiestan. Es cuando estamos no en la presencia de nosotros, sino cuando está la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Cuando Jesús está en la barca de nosotros, cuando vamos, que el timón sea de nosotros, no sea el timón mío, sino que Dios, como su mano poderosa, sea el timón de la barca que tú hayas. Querido hermano y oyente, te invito para que tú leas la Escritura. Te invito para que busques una iglesia cristiana y te unas en oración. Porque hay días que si tú dejas de orar, de buscar la palabra, te vas a debilitar espiritualmente. Pero si tú te alimentas de la palabra de Dios, porque la palabra dice que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y nos vamos al 10. Y dice, Y así mismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Pedro, Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra barcas y dejándolo todo, le siguieron. Querido hermanos, quería compartirles, cuando le dicen, Pedro, Pedro, Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador. El maestro le dice que no temas, porque desde ahora serás pescador de los hombres. Y nos damos cuenta, querido hermano, que desde ese día, Pedro comienza con un ministerio supremamente poderoso. Cuando aquel hombre se da cuenta que era mejor estar siguiendo a Jesús de Nacerdeo. Y te invito, hermano, amigo y oyente, que sigas a Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos vemos en Hechos 2.38 al 41, cuando Pedro comienza su ministerio, desde aquella noche, que se da cuenta que todo lo que había que emprender en la mano, en la palabra de Dios de la gloria, dice en Hechos 2.38 al 41, dice que el primer discurso de Pedro, después del día de Pentecostés, se ganó 3.000 personas. 3.000 personas se ganó Pedro en su primer discurso, en su primer prédica, perdón, dice creyeron y se convirtieron. Dice que en su segunda prédica, en su segundo discurso, en Hechos 4.1 al 4, dice que después que estaba el cojo de la hermosa, dice que pasaron, pasaron, dice en el pórtico de Salomón, creyeron y se convirtieron 5.000 personas. Querido hermano y oyentes, y amigos que el Cristo de la gloria derrame sabiduría en ustedes. Mire que desde aquel día que Pedro, el apóstol Pedro, se encuentra con Jesucristo, Jesucristo le habla proféticamente a Pedro, pero en ese momento no entendía. después de que el maestro partió a la gloria de Dios, a ser morada para ti, para mí, dice que en Pentecostés, cae el Espíritu Santo como de forma de paloma, perdón, y sea un bautizado, se convierte entre mil, después se convierte en 5.000, el misterio de Pedro, se convierte en 8.000 personas. Bendito sea el nombre glorificado y poderoso de Jesús de Nazaret. Querido hermanos y amigos, no pierdan, no desmayes, la palabra dice, que no desmayes en la oración, no desmayes en el ayuno, no desmayes en lo que te aflija, sigue perseverando en la oración. La palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Querido hermano y amigos, tu fe está puesta no en los hombres, no en tu ministerio, tu fe está puesta en Dios. La palabra dice en Salmos 101.6, dice así es el samista en los Salmos. Dice mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me seguirá. Desde aquel día que Dios puso los ojos en Pedro, Pedro comenzó a caminar a otro nivel porque dice que Pedro pescaba en la orilla y dice el maestro, boga mar adentro porque en la orilla siempre llega basura del mar, en la orilla llegan los desperdicios, pero cuando Dios los llevó a otro nivel, a otro nivel, a boga mar adentro, cambió de nivel. Hoy te dice el Espíritu de Dios, así querido hermano, gente y amigo, que Dios te quiere llevar a otro nivel. Él te quiere llevar a otro nivel espiritual, a crecer, a engrandecer. Déjame decirte, querido hermano y amigo y oyente, tú que Dios te da un ministerio, sigue peleando, sigue batallando, porque la palabra dice, en la palabra dice de que Dios, vosotros estar tranquilos, que Jehová peleará por vosotros. No hay que temar, trescientas sesenta y cinco veces aparece la palabra, no temas, para cada día, Dios te dice así, querido hermano y oyente, no temas, para ti, querido hermano y amigo, te quería compartir estas palabras maravillosas, gracias por seguir este canal, querido hermano, espero que lleguen a sus corazones, espero que sigan viéndolo, que sigan apoyando este canal, y querido hermano y amigos, viene algo grande, viene una pesca, milagrosa para tu casa, prepárate, que el de repente de Dios, llegará a tu familia, gracias hermanos y amigos, con ustedes les habló su hermano, Edu y Mafla, del Ministerio de Impacto Mundial, Ozona, gracias.